Amigos televidentes, muy buenas noches. Esto es ¿Y qué hay de bueno? Feliz noche, Rebeca. Feliz noche, César. Un gusto compartir con ustedes esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. Rebeca, ¿Y qué hay de bueno? Ellos son mi vida. Después de Dios y mi familia, yo no consigo mi vida sin ellos. Hay un dicho que dice que la vida es recíproca. El que da cariño, recibe cariño. Pues aquí está una muestra de ese cariño. Y esta perrita llegó a la sede de la Universidad Tecnológica de Bocas del Toro buscando refugio y terminó robándose el corazón de estudiantes y colaboradores de la Casa de Estudios. Ahora UTP, como decidieron nombrarla, se ha convertido en emblema de la institución y toda una celebridad en redes sociales. Más adelante, la historia completa. Hace unos meses les contamos la historia de una maestra que con vocación atiende a niños con discapacidad en su casa. Y hace poco nuestro equipo de Ikea y de bueno realizó otra visita, ya que recibió donación de útiles escolares para sus estudiantes. Una historia que traspasó nuestras fronteras, donde la vocación, el amor y el carisma tocaron el corazón de una persona bondadosa que volvió al país que lo vio nacer para realizar una donación de útiles escolares a estos pequeños de entre 4 y 6 años. Hace unos meses vi en Telemetro Reporta un reportaje sobre la maestra Edisa Girón y me impresionó tanto que decidí traer unos artículos escolares y donarle esos artículos que ven hoy. Ha sido un placer conocer la maestra, la clase y ella está haciendo un gran trabajo. Este acto demuestra que aún hay buenas personas con intenciones de aportar a la educación de nuestros niños. Nuestros niños necesitan de personas como el señor Héctor, que aporten su granito de arena en todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje de ellos. Nuestros niños con capacidades especiales, nosotros tenemos que procurar que su avance de ellos sea continuo y permanente, como siempre lo digo, procurando que no se queden atrás, porque eso es lo que he querido hacer, que mis niños en este tiempo no se queden atrás. Ser un instrumento de enseñanza para sus alumnos es un ejemplo como educadora. Los padres están felices, los niños están felices y sin duda alguna estos materiales van a ayudar muchísimo a que ellos puedan trabajar. A veces uno piensa que en los hogares la economía lo permite todo, sin embargo, esa ayuda llega, dice que el tiempo de Dios es perfecto y llega de una manera muy puntual a las manos de ella. Con lágrimas en los ojos, esta maestra agradece este gran gesto. Dios es bello, Dios es todo mi vida. No tengo más nada que pedirle, porque siempre digo que yo tengo lo mejor de la maternidad. Dios me ha dado lo mejor de la maternidad. No lo estuve biológico, pero yo me disfruto cada instante, cada momento de mis alumnos. Ellos son mi vida. Después de Dios y mi familia, yo no consigo mi vida sin ellos y por eso Dios me concedió este sitio. Yo veo lo difícil, la difícil tarea que ella tiene, pero está desempeñando un gran trabajo, tiene una clase muy bien organizada y me ha impresionado mucho ver esto aquí. La pandemia en la mayoría de los casos ha sacado lo mejor de nosotros y vivo ejemplo de ello es la maestra Edilda, quien seguirá recibiendo en casa a estos pequeñines, no solo para educarlos, sino también para inculcarles con amor buenos valores. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Celeste Vargas Y una jornada de limpieza de playa en el sector del Mirador de Costa del Este efectuaron directivos del Colegio Nacional de Abogados. Esta es una iniciativa que forma parte de las actividades de celebración de sus 92 años de fundación. La agrupación hizo la recolección de desechos junto a la autoridad de aseo con la finalidad de generar conciencia en la población sobre la importancia de conservar el medio ambiente habitable para todos. Se recogieron cerca de dos toneladas de basura. Buscando generar conciencia en la comunidad en torno a mantener el medio ambiente saludable y habitable para todos. Eso implica que todos seamos conscientes de que los desechos tienen que administrarse y colocarse con responsabilidad en los puntos habilitados. Estamos haciendo un llamado a todos los demás gremios, a las demás instituciones, a la sociedad civil. Este es un tema no solamente de la autoridad de aseo, este es un tema donde todos tenemos que involucrarnos porque la finalidad es salvar el medio ambiente. A lo mejor nosotros no nos vamos a dar cuenta al pasar los años, pero sí quedará una generación, quedarán nuestros hijos, nuestros nietos y tenemos que dejar ese legado. Y la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, habló de la reapertura de los centros educativos de las provincias de Herrera, Panamá Oeste, Panamá y el distrito de San Miguelito, que fueron cerrados por estar en comunidades donde se registraron rebrotes de COVID-19. Ya los centros educativos que hace aproximadamente tres o cuatro semanas se pidió la suspensión de acuerdo a nuestro protocolo de bioseguridad, han iniciado clases hace aproximadamente tres días, otros la semana pasada, de acuerdo a lo que establece el protocolo y lo que establecen las autoridades de salud de cada región educativa. Un científico panameño lleva a cabo un proyecto de desarrollo de medicamentos. Ha realizado investigaciones sobre el cáncer y es el creador de un modelo económico utilizado en el mundo. Aquí se lo presentamos. Creó una teoría económica que es utilizada a nivel mundial. Estudió en universidades como Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts y lleva a cabo un proyecto para el desarrollo de medicamentos. Él es Ivi Sánchez Serrano. En este momento estoy realizando un proyecto de desarrollo de medicamentos a través de una compañía en Boston que se llamará Cablegenics, que la iniciaremos Dios primero en septiembre. Este doctor en genética, experto en salud pública y escritor, nació en la provincia de Veraguas en un hogar de extrema pobreza. A través de la educación logró su misión de ser alguien en la vida. En ciencias naturales nosotros en primer año estudiamos las leyes de Mendel sobre la genética y yo caí enamorado. Al terminar la secundaria se mudó a la ciudad capital para estudiar medicina, pero una oportunidad lo llevó a Estados Unidos. Yo apliqué a la escuela de medicina, quedé entre los primeros estudiantes a nivel nacional. Cuando vine acá no tenían nada. Me vine con una mochila, un plato de comida que me preparó mi mamá y mi hermana y cinco dólares. Una vez en medicina, en el primer año de medicina, yo apliqué entonces a la beca de los Estados Unidos porque se reabrieron de la USAID. Me gané la beca para ir directamente, pasar, o sea, desde el primer año de medicina acá en Panamá, pasé directamente a los Estados Unidos al programa de genética en la Iowa State University. Durante su carrera ha destacado como científico a nivel internacional. El modelo CORE es una de sus más importantes investigaciones. De acuerdo al modelo CORE, la sociedad humana está dividida en tres partes. Uno que es un CORE, que son individuos, organizaciones, empresas, entes, que tienen un objetivo que lograr. Luego está la parte de lo que es el puente, que son todas las personas con las que nosotros interactuamos, todos nuestros colaboradores. Y luego está la periferia, que es la periferia. La periferia son todas las instituciones que la sociedad humana ha creado para beneficiarse a ella misma. Por ejemplo, las iglesias, los centros que financian la investigación y el desarrollo. Se necesita entonces que el CORE, es decir, personas como usted o yo, que fundaciones como Fusodep en Santiago de Veraguas o cualquier organización con fines de lucro, sin fines de lucro, interactúe con personas que tienen intereses comunes, que pueden contribuir con financiación, que pueden contribuir con conocimiento, con contactos incluso. Esta teoría económica ha sido calificada de gran importancia durante la pandemia de COVID-19 en el desarrollo de vacunas. Esto por agencias especializadas como los Institutos Nacionales de Salud. El ENIH, yo recibí una carta por parte de Christopher Austin, quien es uno de los directores del ENIH, en el que muestra su satisfacción y reconoce que ha sido a través del modelo CORE como esto ha sucedido a nivel mundial. Los Institutos Nacionales de Salud son los Institutos Nacionales de Salud, que es el centro o los centros de investigación más importantes del mundo. Yvi Sánchez también advirtió sobre una pandemia en su libro La Crisis Mundial de la Salud. Al ver lo que estaba pasando con la gripe porcina, al ver las deficiencias que tenían los países, sobre todo los países industrializados, para hacerle frente, yo digo, oh oh, sinceramente aquí no demora en venir una pandemia y esa pandemia va a venir por un síndrome respiratorio. Y así lo expuse en mi libro. Sus logros son innumerables. Se ha acodeado con premios Nobel. Sus conocimientos salen del laboratorio para ayudar a su comunidad. Solo hace falta disciplina y ganas de triunfar. Hacemos una pausa, pero al volver, una importante capacitación recibieron miembros de una fundación que se han convertido en héroes de muchos niños. Celebrando la vocación con música y alegría, le dieron la bienvenida a más de 200 enfermeras en Darién. Llegó buscando refugio y se convirtió en símbolo de una universidad. Ella es UTP, una perrita que se ha robado el corazón de todos. Esto y más cuando estemos de regreso en Icaidebueno. Estamos de vuelta, esto es Icaidebueno. Trabajadores sociales del movimiento Nueva Generación fueron capacitados en temas de prevención y vacunación. Son los héroes de muchos niños. ¿Probablemente se ha escuchado que las jornadas de inmunizaciones están abarrotadas? Esta es una señal de que las vacunas están funcionando. Es por esto que empresas y hasta organizaciones no gubernamentales capacitan a sus colaboradores para vencer la COVID-19. El personal de cinco centros del movimiento Nueva Generación han sido capacitados para no temerle a la vacunación contra el coronavirus y así dar el ejemplo a los pequeños que acuden a estos lugares. Todos los colaboradores de los cinco centros del movimiento Nueva Generación están recibiendo esta capacitación. Básicamente casi todos nos hemos inoculado por la necesidad de seguir trabajando con nuestros niños y adolescentes, que es primordial. Y dar el ejemplo, claro. Sin duda, no hay obra tan hermosa y gratificante que brindar información a los niños, sobre todo en estos momentos tan difíciles como los que atravesamos producto de la pandemia. Existe una clase que se llama educación social en donde inducimos a los niños sobre el cuidado de la salud, no solamente del COVID, del contexto de la COVID, sino del contexto general de la salud. El objetivo es que los más pequeños también transmitan los conocimientos sobre las vacunas en sus hogares, crear conciencia y salir lo antes posible de esta situación. Recuerda, la vacunación es la única forma de mantenernos saludables. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Sidney Aispurua. El balneario Las Fuentes en Volcán tiene cara nueva. Por años mantuvo su belleza natural, pero como sitio público había sido descuidado. Hoy está en fase final un proyecto que le ha devuelto su vistosidad. En este balneario nace el río Gariché, que consta de una piscina cuya base es un ojo de agua. Entre otras amenidades que ofrece este lugar, usted puede caminar por senderos, los cuales fueron mejorados con material especial. También se colocaron juegos infantiles, jardines y un contenedor donde se encuentran otras actividades turísticas. Recuerde que este lugar es de acceso público y, por supuesto, gratuito. Siempre están llegando a Tierra Salta. Principalmente van a ese lugar que es muy acogedor para las personas. Y, bueno, el proyecto consiste en darle mantenimiento, estructuras donde las personas puedan, bancas donde puedan estar también ellos, área verde donde hemos adquirido a través de las donaciones de la empresa privada, más de 300 metros de césped, de un césped muy lindo, el cual le da otra vista al cebalneario. Se realizó la tercera edición de la Reciclatón Rotaria en La Chorrera, organizada por Cemento Progreso y el Club Rotario de este sector. Durante esta jornada se recolectaron 11.4 toneladas de residuos. Las personas que participaron dejaban sus materiales reciclables en un auto rápido que contó con cinco estaciones de reciclaje. Estamos muy contentos, el Club Rotario de La Chorrera por todo el apoyo recibido por parte de la comunidad y de las empresas que nos apoyaron en esta Reciclatón, en su tercera edición. Los materiales que hemos recibido han sido plástico 1 y 2, tetrapack, aceite de cocina usado, botellas de amor, vidrio, electrónicos. El Club Chorrera es el sitio oficial para la Reciclatón en alianza con el Club Rotario, así que en los próximos meses vamos a estar acá también participando. y apoyando para esta actividad que es súper importante y en una forma también educativa para que la gente sepa cómo reciclar y cómo separar los desechos para dárselos a las compañías que luego se dedican a reciclarlos en otro proceso. Momento de información internacional. Cuatro años después de protestas, una ciudad de Estados Unidos eliminó los símbolos de la esclavitud, mientras una exposición digital recrea la vida y obra de la pintora mexicana Frida Kahlo. La ciudad estadounidense de Charlottesby eliminó los símbolos de la esclavitud y el pasado racista, desmontando varias estatuas controvertidas, incluidas las de dos generales confederados que habían estado en el origen de enfrentamientos mortales entre activistas de extrema derecha y manifestantes antirracistas en el 2017. La alcaldesa de la ciudad, Nicuyá Walker, señaló que la retirada es un pequeño paso para acercarse al objetivo de ayudar a Estados Unidos a encarar su error de estar dispuestos a destruir a los afroamericanos para lograr beneficios económicos. La decisión de retirarlas fue tomada en 2016, pero varias apelaciones legales aplazaron la medida, hasta que finalmente este año el Tribunal Supremo de Virginia respaldó la medida. Ambas efinges habían sido puestas en la década de 1920. Esa localidad del estado de Virginia, de unos 47.000 habitantes, fue escenario de enfrentamientos después de una manifestación convocada por supremacistas blancos entre el 11 y el 12 de agosto de 2017, durante los cuales una mujer blanca murió arrollada y 19 personas resultaron heridas. Lleno de elementos musicales y cinematográficos, la obra Frida Kahlo da un giro multisensorial gracias a la exposición Frida Experiencia Inmersiva, que abrió sus puertas en el Frontón México, centro de entretenimiento. En el marco del aniversario número 114 del nacimiento de la pintora, alrededor de 26 obras del artista fueron exhibidas sobre los muros y paredes del recinto en una experiencia con tintes subrealistas en la que cada pincelada parece cobrar vida. Se trata de una serie de proyecciones de video que incluyen músico original y algunas narraciones de la propia Frida que te adentran a su creación artística en un recorrido de cerca de 45 minutos. La idea fue planteada desde hace unos tres años y con la pandemia les dio la oportunidad de trabajar en ella con detalle y un enfoque distinto sobre la vida de esta artista que sufrió desamores, accidentes, engaños, pero que también viajó por el mundo, luchó por sus ideales políticos, mientras hacía claro lo que más le gustaba, pintar. El parque zoológico de Beuval en Francia tiene motivos para alegrarse luego del nacimiento completamente excepcional de una cría de jirafa. Una jirafa macho de 1.70 metros de altura y 55 kilos, llamado Melman, nació después de un periodo de gestación de 15 meses. Su madre, Binti, goza de buena salud y según las autoridades, tanto como la madre y la cría, se encuentran en buen estado. Por su parte, el parque precisó que el parto no fue largo y se llevó a cabo bajo la atenta mirada de los entrenadores y veterinarios dispuestos a intervenir en caso de dificultades. César, y es que este es solo el segundo nacimiento de una jirafa en el parque desde su creación. La anterior fue una hembra llamada Quimia que nació hace dos años. Ahora el zoológico cuenta con cuatro hembras, un macho y los dos más pequeños, Quimia y Melman. Bueno, Rebeca, y con esta información internacional queremos recordarle que existe una forma que usted pueda hacernos llegar todas las buenas noticias que se registran en Panamá. Esto a través del correo electrónico bueno, arroba medcom.com.pa Hacemos una pausa, ya regresamos con Icai de Bueno. De regreso con mucho más de Icai de Bueno porque al ritmo del tamborito fueron recibidas más de 200 enfermeras en la provincia de Darién. El noble gesto lo agradecieron las profesionales de la salud. 510 enfermeras viajaron hacia esta provincia en nueve autobuses para cubrir el barrido de vacunación a mayores de 12 años en 51 centros y 16 comunidades de difícil acceso de circuito 5-1. Y llegó con sus cachorros a buscar refugio dentro de una universidad. Ahora forma parte del equipo administrativo. Conozca la historia de UTP, una canina inteligente. Hay un dicho que dice que la vida es recíproca, el que da cariño recibe cariño, pues aquí está una muestra de ese cariño. En pandemia esta cariñosa canina llegó al centro regional de la Universidad Tecnológica en Bocas del Toro, donde fue acogida por colaboradores de la casa de estudio sin saber que se volvería parte de su familia. Posteriormente fue nombrada UTP. Y pues desde ese entonces la perra ha permanecido aquí con nosotros en la universidad. Y se tomó la gran idea de bautizarla como la mascota del centro y fue nombrada como UTP. Y hasta el momento pues está con nosotros aquí, donde se le da el cuidado, se le da la alimentación y hay un montón de cosas más que se le está haciendo. Los celadores nos cuentan que ella empezó a hacer las rondas con ellos en las noches, lo acompañaban, perdón. Y UTP se fue quedando y ya cuando todos fuimos incorporándonos nuevamente, ya la perrita era parte de la universidad. La emblemática UTP recorre el centro con el fin de brindar seguridad. En las noches ella trabaja con nuestros celadores dándole la ronda. En el día también ella es la primera que está recibiendo a todos a medida que vamos llegando porque tenemos diferentes horarios de entrada. Entonces ella nos da la bienvenida a todos cuando vamos llegando. Pero, ¿qué caracterizan a la hermosa perrita? UTP es ternura, amor y confianza. Eso es lo que distingue a UTP. UTP no solo refleja valores, también la responsabilidad social de la universidad con la comunidad. Además, se ha hecho famosa en redes sociales. Sin duda, esta peludita de cuatro patas se ha robado el corazón de cientos de personas en Bocas del Toro. Recuerda, no se puede exigir que ames a los animales, pero sí respeto hacia ellos, porque las buenas noticias merecen ser contadas. Y quizás no todos los días sean excelentes, pero siempre hay algo positivo en cada uno. Y aquí en Icai de Bueno, se lo contamos. Para que lo bueno sea mejor, hay que compartirlo. Así finalizamos. Que pase una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!